Que venga a nuestra parroquia, se lo sacamos en un momento Y quiere venir a mi iglesia por carnavales Hay que estar callao, hay que estar sentao, hay que preciblarse, hay que dar limona Y no tocar mis santos sermones Y si quieres cachoteito, pues ya nos vemos las procesiones